¿Qué pasa con Julia? ¿También me vas a dar el coñazo con eso? No, es que no lo entiendo. Os queréis muchísimo, salta a la vista. ¿O es que ya no te acuerdas lo amargado que estabas antes de conocerla a ella? Ese es el problema, joder, que dentro de poco no me voy a acordar de nada. ¡De nada! ¿Pero qué dices? La puta medicina que nos está salvando la vida a veces tiene efectos secundarios. Y a mí me ha tocado la lotería entera. ¿Efectos secundarios? ¿Qué efectos secundarios? Estoy perdida de memoria. Se me olvidan las cosas, se me va la olla. Dentro de poco no me voy a acordar ni de cómo me llamo. No, no, eso no puede ser. No, no puede ser. Ella ha empezado ya. Y cada vez va peor. Lucía dice que ya no hay nada que hacer. No, no, claro que hay algo que hacer, sé seguro que hay algo que... Que no, que no hay nada que hacer. Que si me tomo la medicina, pierdo la memoria. Y si no me la tomo, me muero. Por eso me preguntaste lo de mis padres, ¿eh? Mírame, no. No te va a pasar lo del abuelo. ¿Me oyes? No te va a pasar. ¿Y se lo has contado a uno de tus amigos? No quiero que le cuentes nada a nadie. No, 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 no puedes vivir tú solo con todo esto. ¡Le estoy diciendo que no! Y menos a Julia. ¿Por eso has contado con Julia? No voy a hacerle pasar por esto. Nunca.